Buenos días, a todos los días del Perito de Aragón. Me imagino que no queda otra que pasa fácil, a un día señalado de un traje, de la derrota del otro día, diciendo señalos de los jueves que están muy cerca. Pues sí, ese es el mayor objetivo que tenemos ahora, centrarnos en el jueves, que tenemos un partido muy difícil contra un equipo que está haciendo ahora bien las cosas y sobre todo pues olvidarnos de todo lo que ha ocurrido, todo lo pasado, que no se olvidará de nada y esperemos centrarnos bien en el partido del jueves. No llegas tú, porque tienes unos minutos de otro día, muy poquitos, ¿estás ya disponible para jugar desde el principio, si yo creo que es de nada? Estoy disponible, luego ya no decido yo si tengo que jugar o no, pero desde que entro en conmovatoria estoy disponible. Después, Pedro, de los dos últimos resultados, de la derrota del empate en Soria, ¿se dice ya adiós al Ascensión Directo, a pesar de que matemáticamente es posible o todavía pensáis en que se puede? Bueno, matemáticamente al final está todo ahí, ¿no? No podemos descartar nada, pero sí que es verdad que es realista en esta vida, que el fútbol te cambia de una semana a otra y el mayor ejemplo es toda la temporada que llevamos. Unas semanas es todo muy bonito, luego pues parece todo negro. Vamos a centrarnos, como siempre voy diciendo, partido a partido, creo que el jueves es el mayor ejemplo que podemos hacer para poder ganar e intentar estar ahí y luego ya pues lo que tenga que pasar, pasará. ¿Pensáis que el Eganés se haya podido poner nervioso después de la última derrota ante el Huesca, de que se le haya acercado el Nasti de Tarragona, de que estéis ahí también vosotros? ¿Pensáis que ese es el rival a batir? Lo que me preocupa realmente, después de estas dos jornadas nuestras, es salir al Zaragoza, mi equipo que tiene un partido muy difícil, vamos a intentar pelearlo y lucharlo lo más posible para poder conseguir esa victoria que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!